Un gran saludo para toda la comunidad de Hibia Motor. En esta ocasión les quiero mostrar cómo chequear la corriente al conector de un inyector. Muchas veces sucede que el motor falla a causa de un cilindro o dos cilindros y no sabemos si es el inyector, el conector o una válvula. En estos casos es importante saber si está llegando corriente al inyector. Para probar esto voy a utilizar esta herramienta. Un probador de corriente. Comencemos. Primero voy a pasar el switch. Y ahora me voy hacia el motor. Y voy a conectar la pinza del probador en el negativo. ¿Ves? Esto es algo sencillo. Ahora ya tengo aquí los conectores afuera. Y voy a probar aquí. Este prendió. Significa que está bien. El otro cable, ya sabemos, es tierra. Vamos al otro. Aquí tengo otro. Ahí. Este está bueno también. Como en la vida anteriormente. En caso de que los conectores estén bien, esté llegando corriente, entonces lo que nos queda es sacar todos los inyectores y probarlos afuera. Bueno amigos, esto ha sido todo. Espero que les haya gustado este método. Saludos. Once. Once.